Macho Mejorado Andino Macho Mejorado Andino Tipo 1, Tipo A Macho Mejorado Andino Tipo 1, Tipo A Macho Rasenta Tipo 1, Tipo A Orejón, Batudo Carácter 12 Deja como pedreglos Tipo 4 Deja como mascotita Mira que bonito Tipo 4 Macho Mejorado Perú Tipo 1 Tipo A 1,200 de peso Tipo 4, Raza Andina Deja como mascotita Mira que bonito su pelo Darko Caracorta, orejón, Batudo Macho Rasenta Tipo 1, Tipo A Caracorta, color rojo Batudo Temperamento Edición Mejorado Ejemplo de Raza Mejorada Andino En los 6 meses Tipo 1, Tipo A Caracuno Tampoco Edad Andino un trorete de aluminio, tipo uno tipo de cara corta cuerpo redondeado padrillo, raza mejorada inca, color blanco con rojo, ya da 2 meses mira que tranquilo, mira que bonito, mira que paturaza vale, bien tranquilo, extremamente dócil y de bien bonito padrillo, raza mejorada inca, queda 3 meses, tipo uno, tipo A, orejón, cuerpo pajano, color blanco con rojo pajano bueno, hay más, bastante dócil 4 y 5 dedos, caro corto, 3 dedos grande ya, en el palo, no se siente marzo de raza Perú, tipo 4, peludo bueno, bien peludito, mira, bien bonito macho, 2 meses, 2 meses 70 días aproximadamente madre jo, mira que bonito 6 meses 4.5 edad 4 meses 1.5 4.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 Tiene 5 dedos Tipo 1, cara corta Tipo A Tipo A, cara corta Cuatro meses Peso un kilómetro 300 Un kilómetro 300 Color rojo con blanco 816 dedos La mano y los pies Testículo grande, cara corta Tipo 1, tipo A Excelente, la reproductor La raza Perú Mejora la linca Esta a 3 meses Listo ya para Lempadre Color blanco Compadre Mira que bonito Si desde el como mascote También compadre Medio Seguido Cuatro Este es el que El que Ya está Y Te imagino Lo que La red La red Mi Fe De Tipo 1, tipo A, color valle con blanco, orejón, cara corta, paturazos, mira que bonito, es una java de un metro de largo, bien bonita y dócil.